En conmemoración del Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, distintas organizaciones sociales y políticas se congregaron en las afueras del Congreso para reivindicar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El aborto es un derecho, y es un derecho que tiene que ver con el derecho a la vida. El derecho a la vida se sostiene y se defiende positivamente. Positivamente quiere decir que tenemos que tener todas las condiciones, todos los sujetos para una vida digna, y tenemos que poder tomar decisiones las mujeres que ya están garantizadas, están garantizadas por los tratados internacionales de derechos humanos. El aborto sigue, digamos, es la primera causa de mortalidad materna y ningún gobierno desde el primer retorno democrático tomó este tema como un tema de política pública, por eso decimos que es una deuda de la democracia. Y bueno, como campaña, nosotras presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación que ya tiene el aval de 50 diputados y diputadas, y lo que pretendemos con este acto, que es en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, es presionar a los legisladores para que se trate este proyecto de ley y que de una vez por todas las mujeres seamos ciudadanas plenas y tengamos el derecho de decidir por nuestras vidas. Apoyamos la campaña nacional por el derecho al aborto apostando, defendiendo la libertad de conciencia, que es parte de la doctrina de la Iglesia Católica. La libertad de conciencia, optar por el mal menor y muchísimas enseñanzas teológicas que están en las enseñanzas generales de la Iglesia, que son enseñanzas generales pero no son dogmas, donde aparece la Iglesia jerárquica con un discurso de la defensa de la vida desde el momento de la concepción como única posición católica. En la Iglesia Católica confluyen cantidad de posiciones y sobre eso no hay un consenso. Así que hay muchas razones y sobre todo porque defendemos la vida y la salud de las mujeres.